Hola, bienvenidos a nuestro canal novelas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 77 de la telenovela turca Yasak Elma, fruto prohibido, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Yildiz, ella se reúne con Ender y le comenta lo que ha pasado con Halit, Ender no lo puede creer y le dice que esa es la oportunidad de sus vidas, sabe que si acepta, Sajika estará fuera de sus vidas para siempre. Yildiz le dice que no sabe qué hacer, pues no puede olvidar cómo la han humillado en esa casa y aún más cuando estaba embarazada. Ender le pide que lo piense muy bien, ya que una vez que rechace a Halit, no habrá vuelta atrás. Sajika ha escuchado en su teléfono la petición que Halit le ha hecho a Yildiz y se enoja. Ella llama a su jefe para decirle que tendrá que acceder al plan B. Su jefe le advierte que está en aguas profundas y no se puede equivocar. Kaya regresa a su empresa y le reclama a Kaner por haberle presentado a una mujer que resultó ser una farsa. Kaner y Emir están sorprendidos y le preguntan qué sucede. Kaya les comenta todo lo que pasó con Leila, quien resultó llamarse Aize y que su esposo lo amenazó dejándole una bala en la mesa. Él se retira completamente enojado y Kaner dice que su hermana tenía razón. Luego de un rato Ender llega y Kaner le comenta que tenía toda la razón en cuanto a Leila, aunque no parecía esa clase de mujer. Ender responde que lo sabía, pero aún quisiera averiguar por qué los engañó diciendo que era su hermana. Eso le parece sospechoso. Incluso podría ser cómplice de Sajika. Emir dice que eso sería demasiado. Después de hablar de este tema, Ender les dice que necesita pedirles algo más. Necesita que destruyan el expediente del divorcio de Yildiz, ya que tienen que prolongarlo. Para que Kaya no lo note, pueden culpar a Leila. Kaner no quiere seguir molestando a Kaya, pero Ender les dice que tienen que ganar tiempo y mostrarle a Yildiz el lado bueno de Khalid. Kaner dice que tendrán que hacerle creer lo imposible por lo visto. Ender se despide y se retira de la empresa. En la noche, vemos que Leila ha contactado a Emir para que le pida explicarle lo que ha pasado. Él aceptó que se reúnan en su casa. Una vez allí, Leila le comenta lo que sucedió con lágrimas en sus ojos. Emir le dice que entiende lo que ha pasado, pero no sabe qué decirle ni siquiera sabe cómo llamarla. Leila le pide que no la llame a Ise ya que no quiere recordar nada sobre su pasado. Emir le pregunta por qué les mintió a Kaner y Ender sobre que es su hermana. Leila le confiesa que sí hay una mujer en Esmirna llamada Leila y que es hermana de ellos. Esa mujer le aconsejó que hiciera esto y pensó que era lo mejor. Emir le pregunta cuál era su plan y ella responde que lo único que quería era trabajar por un tiempo, ahorrar dinero para luego irse a otro país. Emir le dice que lo mejor es decirle la verdad a Kaya, él lo merece. Emir le permite que pase la noche allí y mañana pensarán en qué hacer. Leila le agradece. Al mismo tiempo, Jijid está en la mansión y habla con Sajika. Ella le ha ordenado que ahora que tiene una relación con Lila, entonces debe casarse con ella. Jijid ya le ha hecho la propuesta y ella aceptó. Él le pregunta a Sajika hasta dónde debe llevar esto y ella responde que si quiere que le diga quién es su padre, tiene que cumplir primero su parte del trato. Jijid dice que está bien y después de cenar se encuentra con Lila en su habitación. Él la abraza y le pide que sin importar lo que pase, no puede olvidar que en verdad la ama mucho. Lila responde que lo sabe y por eso aceptó casarse con él. Jijid se siente culpable por lo que está haciendo. Por su parte, Ender se encuentra con Sera y le pide que mañana le pida prestado a Halit Khan a Jildiz solo por una hora para que vaya con sus hermanos a darle una sorpresa a su padre. Si lo hace, puede que Halit piense que ella sí es capaz de planear algo. Sera dice que está bien. Mientras tanto, en casa de Ender, Asuman y Kaner se encargan de convencer a Jildiz de lo mismo y lo logran después de muchos intentos. Jildiz dice que dejará que se lleven a su bebé, pero ella irá personalmente a la empresa a recogerlo. Luego de un rato, Ender se reúne con Fekmi. Ella ha ganado su confianza y le habla sobre el accidente que tuvo y cuánto le costó recuperarse. Fekmi dice que él no tenía idea de ello y Ender dice que lo único de lo que está segura es de que no fue accidental. Alguien la intentó asesinar y si tuviera ese hombre frente a ella, le diría que está en el bando equivocado y le iría mejor si se aliaran. Fekmi, un poco confundido, responde que admira que sea una mujer tan fuerte. Ender comienza a dudar sobre este hombre, pues pensó que encontraría alguna señal de su culpabilidad. Al día siguiente, Sahika va a ver a Halit a su oficina y le dice que le contará un poco acerca de la sorpresa que tiene para él. Se trata de una inversión. Habló con varios bancos en donde su exesposo tenía cuentas y les contó acerca de su situación actual. Uno de ellos se mostró interesado en trabajar con empresas Argun e incluso dijo que pediría un préstamo para la empresa. Halit pregunta quién es el hombre y Sahika le pide que confíe en ella. Le ayudará a salvar su empresa. Halit no sabe cómo agradecerle y Sahika le dice que lo hace con todo el gusto, pues es su futura esposa y sabe que no demorará en divorciarse. Esto es trabajo en equipo. Halit borra la sonrisa de su rostro y se queda pensando después de que Sahika se va. Sahika entra a otra oficina y llama a su jefe para decirle que con esta oportunidad que le ha dado a Halit, ahora sí no tiene otra opción que divorciarse. Es una oferta de inversión tentadora y él no desaprovechará recuperar y ganar dinero, que es lo único que le importa. Su jefe responde que eso espera. Por otro lado, Hilmi, el esposo de Leila, ha llegado a la empresa de Kaya, quien lo recibe preguntándole qué necesita. Hilmi responde que sólo ha ido para advertirle que espera que no se enamore de las mentiras de Aise. Kaya le dice que ya lo había amenazado una vez con la bala que dejó sobre su mesa, pero Hilmi responde que las amenazas son sólo para habladores. Lo que le está dando es una advertencia. Sabe que tiene una hermana y será mejor que no intente ser un héroe. Kaya se enoja y le ordena que se vaya de su oficina ahora mismo. Hilmi arroja un sobre sobre su escritorio y se va. Kaya lo abre y ve una foto de la boda de Hilmi y Aise, pero recortó los ojos de la novia. Emir entra y al verla le dice que sabía que Leila tenía razón en que ese hombre es un psicópata. ¿Deben ayudar a Leila? Kaya dice que es verdad y ya pensarán en algo. Por su parte, vemos a Kaner recorriendo un barrio en donde hay varias mansiones y preguntando a los vigilantes si hay algún señor llamado Fegmi por allí. Todos responden que no. Kaner llama a Ender para avisarle que no hay ningún Fegmi por la zona que ella le indicó y está empezando a creer lo que Gildiz le dijo, que tal vez ese hombre es una farsa. Ender dice que entonces es hora de empezar a investigar sus empresas. Kaner dice que está bien. La escena cambia a Kaya. Él ha llegado a la habitación en donde se está quedando Leila. Ella lo recibe y le comenta todo lo que ha pasado. Kaya le pregunta cómo es que no se dio cuenta de que su esposo está enfermo y ella responde que como le había dicho, no tiene un padre, madre o abuelos. Ella creció en un orfanato. Cuando uno se queda solo, busca algo para aferrarse a la vida y fue entonces cuando conoció a Hilmi. Al inicio todo fue normal y no lo amaba. Pero él le ofreció su sueño, tener una casa y un hogar. Aunque no pasó nada como lo imaginaba, se dio cuenta de que estaba enfermo y nadie de su familia quiso creerle. Él la mantenía encerrada y la dejaba allí por días, así que decidió escapar. De lo contrario, no estaría frente a él en este momento. Está realmente apenada por todas las mentiras que le ha dicho. Kaya le promete que le ayudará. Si una mujer ha sido víctima de violencia, nadie puede cuestionarla. Hará todo lo posible como abogado para que se divorcien. Si no funciona con su aprobación, entonces ya verán. Leila se lo agradece. El capítulo termina con Kaner. Él regresa a casa después de haber investigado todo el día a Fekmi y le dice a Ender que ese hombre no es el jefe de Sajika. Se ha dado cuenta de que no es millonario en realidad y lo único que le interesa es estafar a las personas, aparentar y atraer mujeres. Llamó a algunos contactos quienes le informaron que los autos que tiene son de alquiler. Sus relojes son falsos. Ender se pregunta quién lo invita a las fiestas entonces y Kaner responde que ese hombre tiene un amigo en relaciones públicas y es quien hace todas las conexiones. Ender dice que está confundida y no comprende por qué ese día en la galería escuchó de Fekmi la misma voz que escuchó al llamar al contacto de Sajika. Además, ese día, Sajika estaba nerviosa y no dejaba de mirarlos mientras hablaban. Ella dice que no se rendirá hasta encontrar al verdadero hombre. Kaner, por su lado, le informa que ya eliminó el expediente del divorcio de Yildiz de los datos de Kaya y se tardará un poco si quiere rehacerlo. Ender dice que eso les dará un poco más de tiempo. ¡Gracias!